Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel Hoy paso rápido y veloz para enseñaros Unas compritas que hice en Maestra, ya hace Pero como iba a venir ahora a la península Pues le dije, Rocío, lo que tengas para mí, mándamelo ya Que voy para la península y allí la recojo y me dijo Vale, pues tienes poquito y bueno, lo que tengas Y me lo ha mandado Mira A Rocío le compré, que lo trajo en preventa Y si puedo, abrirlo Esto, que es el taki de toda la vida Pero ahora viene así, bueno, yo creo que esto lo ha sacado alguien Y este pegamento, que me gusta por la punta El pegamento normalito, cola blanca Pero la punta está muy muy guay Es de precisión y me gusta mucho bastante Os enseño que compré estos sellos para Pascua Es una cabra y un borrego ¿Ves? Y es esto Que me pareció gracioso Dije, bueno, pues lo voy a comprar Y para Pascua, este Que es el conejo y la coneja También así De... ¿Cómo se llama esto? De silicona ¿Veis? Pues esto Son dos de Pascua ¿Qué más? Compré este Que también es de Pascua En la niña Con la zanahoria Mira Que pone amor conejo O me gustan los conejos Pone Bunny Love Esta Y esta Que me pareció también graciosa Que son estas señoras con estas caras Una lleva una tetera Con estos sombreros también Una lleva una tetera Una normal Una una maceta Y esto lleva Esto creo que es un gato sentado del revés Y esto es un gato durmiendo en lo alto de la cabeza Y son también así De silicona Y son todos de la misma Ah, y saco un montón Pero tampoco eran baratos Y dije bueno Dentro de que es más barato que comprarlo En cualquier otro lado Dije bueno Pues ya está Después de mirar Compré Estos papeles Que son ingleses Mirad Es este ¿Es a doble cara? No Pues entonces así ¿Veis? Esto pues es para recortarlo Y pegarlo en un álbum Eso Que sea de mascota ¿Vale? Seis diseños Treinta y seis papeles De ciento cincuenta gramos El gramaje no da para mucho ¿Eh? Después compré Mirad Esta colección Que Pues esta colección Sí Bueno Esta colección De papel De papel Bellum Este De las caracolas Este del mensaje En una botella Pero en vez de mensaje Llevan La cola de una sirena Un barco Un faro Un mensaje Muy chulo Muy chulo Y este de las rabbit Otras Con pececitos También muy chulo Vienen tres Este Este y muy veraniego Y este Compré La colección De la sirena Que es El complemento De este Que De doce por doce ¿Ves? ¿Qué pone ahí? Ahí Melodías de sirena Y yo le pone ahí Melones de sirena Madre mía Madre mía Vaya melones ¿Me los dejas tocar? ¿Qué le escalar? ¿Me los dejas tocar o no? Sí ¿Ustedes? Tocarlo Pero solo ¿Cuánto va? Un euro cada uno Mira Y viene cerrado A calicanto Así que este No lleva sobre de este Este No lo voy a abrir ¿Vale? Si queréis verlo Ya cuando esté en casa Os lo abro Y os lo enseño Si tenéis algún interés En comprarlo Y eso Y me dice Mira Mercedes Que es que Lo quiero ver Porque es que Quiero ver Todos los papeles Aquí están todos Pero vamos Que si lo queréis ver Yo allí lo abro Pero ahora no Porque los sobres Que compré Que os enseñé Ya los tengo guardados Mira Compré Esto Que son puertas Y ventanas Y este Y este Como se abre Aquí Ya lo vendría suelto Estos sentimientos Que me lo ha metido ahí ¿Veis? Son adhesivos Vienen en inglés ¿Veis? Y son sentimientos En inglés Y bueno Y la Las puertas Y ventanas Estos son recortables Estos no es ¿Veis? Y esta Son muy bonitas Y esto si da gramaje Esto si tiene gramaje Muy bonitas Estas dos Para recortar Esto ¿Veis? Son muy bonitas La verdad que sí ¿Qué más? Le compré Esta Porque Creo que estaba Muy baratita O yo no sé Porque le compré Esto Ah porque son lilas Me gusta Para una comunión Para hacer una comunión Me han pedido muchísimo Este año El lila Entre lila Rosa Y entonces lo he cogido Digo bueno pues Ya lo tengo para el año que viene Incluso para una boda Me gusta mucho Pero para las comuniones Me han pedido mucho Lila con rosa Y ella por hacerle Bueno Por hacerle esta compra Que ya me ha enviado Me ha hecho unos regalitos Que tengo aquí Que os voy a enseñar A ver Aquí Te pone gracias Gracias a ti Y Mira como tengo las tijeras Si es que no tengo tiempo De nada De verdad Voy como una loca Y lo estoy enseñando Porque después Ya os digo Que como lo guarda en maleta Ya no me acuerdo Que me ha mandado uno Que me ha mandado otro Que he comprado yo Que no he comprado Ya Rocío me ha mandado Esto recortable De flores Y esto Que parece de ¿Cómo se llama esto? Listo Bueno Del señor del anillo Y por detrás Van así Y este de flores Y después ya siempre Bueno Mira aquí hay más recortables De craft o clock Robot y aventura Y esta de flores Y esto Ay que mona De osito Una pasada Muy infantil Es rosita Y después ya nos manda Estos dibujitos Que bueno Que se puede utilizar Desde para sellas Os digo Un Un lomo de un álbum Un Marcapáginas Este también De duendes Y van por delante Y por detrás Tú eliges la cara Que quieras Por supuesto ¿Veis? Y a mí La verdad es que Me gustan ¿Qué más? Pues Rocío me ha regalado Esto Que son charm De Que son árboles De Flappy Berry Mirad Que bonito Con un pajarito Este yo ya lo tengo Otra vez me los regalo Los tengo Muy Muy chulo Muchas gracias Rocío Y ya Con A ver Ya tiene más cosas Mirad Que bien Ay que mona Mirad Que este Es un unicornio Infantil Mirad A ver si lo puedo ¿Lo veis? El arco iris Las nubes Y el unicornio Mirad Que bonito Para hacerlo con Con pasta Que bonito Gracias Rocío Me ha encantado Muy Muy chulo Me ha regalado Este marquito En Chibuar En Madrid Me ha mandado Esta Tajerita Con el mapa Del mundo Y la rosa De los vientos Ahí Y después Me ha mandado Aquí Mirad No miréis Que esta niña Mirad Que bonito Igual Chibuar Que bonito Es Parecen De esos vecines O una vía Del tren Bueno ya Vosotros Lo apañáis Esto es que lo tengo Guardado Porque si no Se parte Que chulo Mira si me cogiera Aquí la de esto Que luego lo voy a intentar Porque si no Si no están sobre una base En la maleta Y me estoy abriendo Otro Paquetito A ver Ay Ay Qué bonito Mirad Lo que me ha mandado Mirad Qué bonito Mirad Qué chula La sirena A ver Si se puede Bien Se puede Ver bien Mirad Qué bonita No me diréis Esto es para pintarla O forrarla O coserla Porque yo creo que esto Si se puede coser Porque esto es muy tierno Por lo mismo parte No lo sé Qué bonito Son preciosas Me ha mandado Cinco sirenas Qué bonita Besos para todas Cuidaros Y hasta la próxima Chaito Chaito Chaito